Voy a besarte con mis estrofas, mis sentimientos y al irme lejos de ti mi vida me viaja ya, es así solo puede ser enero mi sufrimiento que dentro del alma yendo te llevan de la hijufa, tengo grabado en mi memoria la sola estrella que en esa tarde hemos tenido año nivel, como esa noche, noche temblada de luna llena de quien doy dilio bajo la planta ya en año y té Tal vez mañana muy pronto encuentres otro camino Y nueva vida haga olvidarte, cojamba es Yo sin embargo, aunque distante sea mi destino Dentro del pecho te iré aclamando seré poder Por más poquiera yo por tus padres voy alejado Hoy que la vida es más dinero que por el club Siempre he querido a la riqueza dejar de lado Por eso ahora llorando lejos de Tunucu Esa es mejor que por el club Eso no me gusta Y ya está Gracias por ver el video.